¿Quién podrá soportarla? Sentir a unas fuertes ganas de... ...colpearla. Sí. Eso le van a dar unas ganas irresistibles de agredirla cada vez que ella le diga... ...papá. ¿Qué te dijo Pepe? Clarita no puede venir, pero que va a seguir haciendo su trabajo con Nico. ¿Por qué no puede venir? Porque quiere adelantar la tarea de mañana. ¿Y cómo lo haces el profesor? Todavía no nos has dicho cuál es. ¿Y no será que se ha enojado? ¿No quieres estar con nosotros? Sí quiero, pero no puedo. ¿Y cómo hacemos planes sin ti? Que Joaquín me diga. Tú estás raro, Pepe. Es que me duele el estómago. ¿No será que ya sabes dónde está Pablo? No, no sé. Déjame solito, por favor. Sí. Su hija Laura está aquí, señor. Hágala pasar, por favor. ¿Sabe si el señor Saavedra se hizo los exámenes? Sí, señor juez. Quedaron de avisarnos en cuanto tuvieran los resultados. Muy bien. Prepare una conferencia con los médicos que lo examinaron y la señora Montesinos o su apoderado, por favor. Enseguida, señor. Bien, gracias. ¿Para qué me querías ver? Para saber qué tanto te afectó el incendio de anoche. A mí en nada, pero se quemó todo el archivo del licenciado Castro. ¿Y eso es grave? Imagínate. El licenciado Castro puede perder toda su clientela. Y lo peor de todo, como acababa de cambiarse, hasta las copias de sus expedientes se perdieron. Híjole, pobre Rodrigo. Me estoy muriendo de cáncer. Buenos días, señorita Ellen. Buenos días, Chana. ¿No vino Andrea con usted? No, está en la escuela. Vine porque doña Chole... No podríamos hablar en privado. Mire, prefiero que sea aquí. No quiero perderlas de vista. Aunque no lo crea, tengo la impresión de que están confabulando en mi contra. En realidad, vengo a hablarle de esa conspiración. ¿Usted sabe algo? Anoche, por casualidad, Chole escuchó diciendo a la señorita Slater que ella va a regresar al colegio, que la va a correr a usted. No dudo que esos sean los deseos de mi hermana, pero las autoridades le han prohibido entrar a estas instalaciones. Según mi amiga, su hermana habló con un niño en la pensión y luego salió a reunirse con alguien, pero muy sospechoso. Así que Hilda no estaba enojada como me hicieron creer. ¿Y cómo dice? No, nada, Chana, pero muchas gracias por advertirme. Bueno, hasta luego, señorita L. Que esté bien. A mí me late que van a agandallarse todo lo que puedan de esa casa. A mí también, pero tenemos que seguirles el juego para descubrirlos con las manos en la masa. Pero me tengo que colar desde antes. ¿Qué tal si me cachan? No te preocupes. Yo me encargo de distraer todo lo que pueda la gente del lugar. Pablo, no te voy a dejar sola esa noche. Juega, pero ¿sabes qué sería más padre todavía? ¿Qué? Que nosotros le pusiéramos una trampa a esos pillos. Como le hizo Fachas, que regresó todas las carteras robadas. ¡Buena idea! Estoy preocupada por lo que pasó ayer. ¿Recuerdas qué hizo Hilda? Estaba enojada con usted y se encerró en el cuarto todo el día. Usted me mandó con muchos recados, pero ya no quiso salir. ¿Me harías el favor de firmar? ¿Por qué? No es un interrogatorio. Pero tengo que pasar un reporte a las autoridades y necesito que lo hagas. ¿Y si no quiero? Estás en tu derecho. Pero si algo sucede, serás responsable de lo que le pase a tu amiga. ¿Nada más? Gracias, Yoli. Puedes retirarte. No, 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 no se acerquen. No puede estar a menos de 10 metros de ustedes. ¿Estás enfermo? No. Pues, ¿qué pasa? Que tampoco Pepe se nos acercó en todo el día. Es que, pues... ¡Vino! ¡No! ¿Por qué no le preguntas a Sililo o a tu papá o a algún adulto? Ustedes dos están muy raros. Me puedes meter en una bronca. ¡Córrele! ¡Vámonos, Joaquín! ¿Qué les pasa? Ay, no sé, pero vamos a averiguar. ¿Descubrieron algo? Yo nada. Cada vez que me ven cerca, se hacen las disimuladas. Igual conmigo. Y conmigo, pero alcancé a ver que le pasaban un papel a Alicia. ¿Cómo era? Una hoja normal. Pero cuando me vieron, la escondieron de volada. ¿Qué podrás ir? ¿Qué podrás ir? ¿Se la quedó a Alicia? No, la tiene Hilda. ¿Saben qué? Tenemos que robarle el papel a Hilda. Para saber qué dice. ¿Crees que puede hacer algo malo? Si viene de Hilda, estoy segura que sí. Yo también. ¿No será que está juntando firmas para sacar a la señorita Hilda? ¿Qué noticias tienes? El juez llegó desde bien tempranito porque quemaron la oficina de Rodrigo. No le hagas. Sí, y eso no es lo peor. ¿Hay algo peor? El juez dijo que se iba a quedar Rodrigo sin clientes. ¿Quieres decir sin trabajo? ¿Por qué no podemos juntarnos con los niños? Ay, tú sí, pero el hijo y yo no. Jamás voy a terminar. ¿Ya terminaste? Por suerte, ya estoy exhausto. ¿Y cómo saliste? ¿Me ves tan mal? Ay, no, no, claro que no. Pero me preocupa que puedan usar algo en tu contra. ¿Te preguntaron acerca de los extraterrestres? Fingí no recordar nada, no te preocupes. ¿Viste a algún paciente? Sí, Osvaldo Montero. Resultó con quemaduras por un incendio en la oficina del licenciado Castro. ¿Se quemó la oficina de Rodrigo? Sí. ¿Se puede? Cirilo, ahora vas a poder hacer todo, todo lo que quieras en la vida. ¿Por qué no tienes cáncer? Y qué bueno que yo tengo el gusto de decírtelo, aunque se supone que no sabía nada. Tienes otra enfermedad que tenemos que tratar, Cirilo, que no es cáncer. Y no te vas a morir por eso. Y ahora, ¿cómo le hago para no llorar con un chiquillo? Hay que conseguir que el herrero no esté en el colegio cuando realicemos nuestro plan. Sí, es cierto, mi cereza es más insegura cuando no lo tiene enfrente, que tal cuando salga de compras. Sí, pero es que nunca sale a la misma hora. Tenemos que inventar algo para sacarlo de aquí. Ay, ni modo, voy a tener que pedir a Martín que nos ayude otra vez. ¿Y a poco va a querer? Claro, lo traigo loco. Nada más lo hago así con los ojos y hace lo que quiero. Martín va a sacar de aquí a Cirilo. Algo están ramando, míralas. Ahora es cuando hay que ir a buscar los papeles. Hola, Cirilo. Hola, niñas. ¿Hace mucho que no las veía? Oye, ¿tú sabes qué pasó? Para que Pepe y Nico no se nos puedan acercar. Bueno, lo que pasa es que Ursula los denunció porque estaban esperando a tu papá. ¿Y mi papá lo supo? Sí, yo le expliqué los motivos. ¿Y por eso les prohibieron que se juntaran conmigo? ¡No puede ser! ¿A poco mi papá no quiere que tenga amigos? Mira, no es eso. Mira, yo creo que a lo mejor... Tengo que ver a mi papá. Vámonos a la casa. ¡No, no, no! No es posible que hayas avanzado tampoco, Ramos. Soy psiquiatra, ¿no, obrero? ¿Y dónde está Osvaldo? Pensé que lo sabías. Está en el hospital. Hubo un incendio en la oficina del juez. ¡Sí será idiota! ¿Sabías del incendio? Claro, yo mismo lo planeé. Pero no me imaginé que ese tarado se fuera a accidentar. ¿Fueron graves los daños? No, no mucho. Pero se perdieron todos los archivos del licenciado Castro. ¿Es esto lo que planeabas? Sí, claro. Después de todo, Osvaldo no es tan tonto. ¿Está en el hospital? ¿Y se te ocurre acercarte? Lo tiene bajo custodia policial. Ni creas que pensaba ir a visitarlo. Y cuéntame, ¿cómo te fue con Juan Carlos Saavedra? Juan Carlos Saavedra es ahora como una bomba de tiempo. Lo hipnoticé para que pierda los estribos cada vez que su hija le diga... ¡Papá! ¡Eso es tu geniágrafos! ¡Ni a mí se me hubiera ocurrido! Mañana va a haber una audiencia en la oficina del juez con los especialistas que me revisaron. ¿Y necesitas un abogado? Así parece. ¿Por qué hiciste que la policía no deje a que mis amigos se me acerquen? Si te tranquilizas, puedo explicarte. ¡No es justo! Primero te vas contra Pablo y después contra Pepe y Nico. ¿Qué te hicieron, papá? Le van a dar unas ganas resistentes de agredirla cada vez que ella le diga... ¡Papá! Y lo peor de todo es que la agarras contra ellos sin tener ninguna prueba. Ellos no hicieron nada malo, papá. Tú no tienes derecho a reclamarme nada, y menos de esa manera. Soy tu padre y no tienes el menor derecho a cuestionarme. ¡Ni tengo que darte explicaciones! ¿Me oíste? Andrea, ya te dijo tu papá que cuando estés más tranquila te explicará lo que pasó, ¿sí? Juan Carlos, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te enojas tanto? Ay, no soporto que mi papá trate mal a mis amigos, Mati. Hubieras dejado que te explicara. ¿Ya viste cómo se puso? Mi papá nunca me había gritado así. No. Si yo le hablo a mi papá como tú, mejor ni te cuento. Ya sé lo que pasó. Mi papá sigue creyendo todo lo que le dice Úrsula. Pero ya no te enojes con él. ¿Por qué es así? ¿Por qué no me tiene confianza? Gracias, mono. Pero no puedo tranquilizarme. Bueno, si me traes noticias de Pablo, ¿sí? ¿Qué sabes de él? ¿Está en Real del Monte? Sí. Voy a ir a verlo. ¿A Real del Monte? Al fin del mundo. ¿Pero cómo vamos a Real del Monte? No podemos ir solas. Está muy cerca. Voy a ver quién nos acompaña. Las niñas no creo que puedan. Pues no, pero... Ya sé, le voy a decir a Zabas. ¿A Zabas? Pues sí. ¿No hay nada? Nada. Y si ella tiene los papeles. Y si los tiene, ¿cómo se los robamos? No sé. Ojalá antes estuviera aquí. Ella siempre tiene buenas ideas. Vámonos antes de que nos cachen. Vámonos. Vámonos. ¿Cuándo me tiene el dato? Es tardado. Hay que revisar varios archivos. Bueno, ¿y tiene la fecha aproximada de cuando se llevó a cabo el matrimonio? Usted lo ha dicho. Aproximada. Tenemos que revisar. Bueno, tiene el número de mi hotel. Por favor, llame en cuanto sepa algo. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? El que sea necesario hasta resolver este asunto. Gracias. Con su permiso. Úrsula los descubrió espiando. ¿Otra vez la bruja esa? Siempre le crees a ella. ¿Qué te dijo? Andrea. Lo que estaban haciendo. Y créeme, Andrea, estaban espiando. ¿Estabas haciendo algo malo? No. Entonces, ¿qué importa? Cuando uno se porta bien, no importa que lo espíen. ¿Te parece bien lo que hicieron? No, pero no es para tanto. Son puntos de vista. A ti te parece así, pero a mí me parece que es algo grave. ¿Y por eso no quieres que se junden conmigo? Temo que su influencia pueda perjudicarte. ¿Te fijas en lo que estás diciendo, papá? ¡La que no se fija eres tú! Otra vez me estás levantando la voz. Y me estás retando. Nos vemos, Carmen. Cuéntale lo que sucedió. A mí no me quiere oír. Y ahora se siente con derecho a agitarme a mí. ¿Por qué no prendes la computadora, mi cielo? No tengo ganas. Ya sé que extrañas a Pablo y a Alma, pero la vida tiene que seguir. Bueno, es lo que dice don Severino. ¿Aunque hagamos algo malo? Ay, pero ¿qué puedes hacer tú de malo, mi vida? Bueno, las niñas del colegio... Lo que hiciste fue porque te conmovieron. ¿Y por qué Hilda me gusta? Ya hablamos de eso. Y convenimos en que el amor justifica todo. ¿Todo? Sí, mi vida.